La presencia de Jerry Flores del Club Los Prados, otra destacada participación para el conjunto. Jerry, otra victoria más para el Club Los Prados. No, primeramente gracias a Dios, una victoria más, hay que seguir mejorando cosas que nos faltan por hacer. Y nada, gracias a Dios que todo salió por la puerta grande, salimos por la puerta grande. ¿Cómo tomas tú, Jerry, esta última parte del partido en donde la defensa del conjunto Huellas del Siglo apretó y estuvieron a punto, a punto de obtener la victoria? No, lo que tenían que hacer era dar buenos pases, hacer buenas decisiones. A lo último nos vimos un poco erráticos, pero gracias a Dios que todo salió bien y tuvimos la victoria también. No hay duda de que tener figuras veteranas como Gregory Beltrán y Carlos Paniagua ha influido mucho en el equipo. Háblanos al respecto sobre eso. No, dos grandes jugadores, también la LAN, nos dan la fuerza que necesitamos, ya que somos la mayoría novatos y nos da esa veteranía, la chispa de veteranía que le falta al equipo. Y jugar con ellos dos me llena de orgullo porque desde pequeño también los vi jugando y eso. Y de verdad nos sentimos orgullosos de eso. Jerry, ¿cuáles fueron las palabras de Victor Hansen, el dirigente, en esos momentos en donde el conjunto Huellas del Siglo estaba tratando de hacer un rebase? No, dar buenos pases, tener buena decisión, no dar pase apresurado, jugar con el tiempo, jugar con calma. Eso es lo único que decía, que confiemos nosotros mismos también. Ya por último, un mensaje que quiero dejarle a la fanaticada del Club Los Prados, que hasta el momento ha disfrutado de buenos partidos de parte de ustedes. No, que venga, que nos apoyen, que este equipo es un nuevo equipo, un nuevo equipo joven, que crean en nosotros los jóvenes, ya que al principio del torneo nos daban como la cenicienta del torneo, pero que crean y que vean que ya están dando frutos lo que hemos trabajado. Bien, la palabra de Jerry Flores acá con nosotros. Gracias, Jerry, por estar con nosotros. Gracias a Dios, gracias por la dama. La palabra de Jerry Flores del Club Los Prados para Pío Deportes. Gracias, Jerry, por estar con nosotros.